El diablo está pisado, está pisado, está pisado ¿Estamos todos contentos y alegrinos? ¡Sí! ¿Estamos muy contentos? ¡Sí! ¿Estamos todos bien? ¡Bravo! ¿Estamos muy contentos? ¡Sí! ¿Estamos muy contentos? ¡Sí! ¡Sí! Entonces cantaremos todos nuestras bodas Entonces cantaremos todos nuestras bodas Cristo vive, Más o menos la vida Cristo vive, María vive, vive Cristo vive, María vive H.I.H.A. es tan loca ya se va H.I.H.O. es tan loca ya se va H.I.H.O. es tan loca ya se va